A tres meses y medio de terminar su gestión en la alcaldía de Bucaramanga, Rodolfo Hernández afronta un lío de marca mayor que lo tiene dando explicaciones ante la justicia. Juan Davila Verde, de nuestra unidad investigativa, tiene todos los detalles del caso. Juan. Por los presuntos negocios bajo la mesa que pactó su hijo con varios empresarios, en desarrollo de un millonario contrato público para el manejo de las basuras en Bucaramanga, el alcalde Rodolfo Hernández está contra las cuerdas. Investigamos el caso y aquí les revelamos los hallazgos de la Procuraduría. Grabaciones de audio como esta, declaraciones bajo juramento, contratos bajo sospecha y miles de mensajes privados sobre millonarios negocios en la alcaldía de Rodolfo Hernández tienen al alcalde de Bucaramanga contra las cuerdas. El Estado es facilísimo robarlo, nunca me he prestado. Su principal verdugo parece ser su propio hijo, Luis Carlos Hernández, quien según estos chats en Poder de Noticias Caracol, manejaba presuntamente los hilos del poder para direccionar contratos a cambio de comisiones. En particular, en el fallido negocio para cambiar el modelo de operación de las basuras en Bucaramanga, un contrato a 30 años por 750 mil millones de pesos. Así se lee en el pliego de cargos de la Procuraduría contra el alcalde Hernández. Con relación al interés indebido, tenemos demostrado que, al parecer, él mismo sería a favor de su hijo, Luis Carlos Hernández Oliveros, quien recibiría una comisión si el contrato para la implementación y operación de la tecnología se suscribía. La Procuraduría tiene evidencias de que este negocio, al parecer, estuvo amarrado desde el principio para favorecer a la unión temporal Vitalogic. Los protagonistas de estos comprometedores chats, que empezaron en enero de 2016, son el hijo del alcalde y los empresarios Carlos Gutiérrez Pinto y Luis Andelfo Trujillo, como intermediarios de Vitalogic. En las impresiones de las conversaciones de WhatsApp, se observa que Luis Carlos Hernández refiere que comentaba con su padre aspectos de la licitación. Los mensajes, que revelan un triunvirato de poder y lobby tras bambalinas, fueron entregados a la Procuraduría por Luis Andelfo Trujillo, otrora socio del hijo del alcalde y hoy el principal testigo en su contra. El pasado 2 de julio, Trujillo reveló el pacto que acordó con Hernández y Gutiérrez para favorecer a Vitalogic, la bitácora de encuentros con el alcalde y las comisiones prometidas que rondaban el 2.2% del negocio, tal como lo estipulaba este contrato. Es decir, algo así como 16.500 millones de pesos. ¿Para quién eran las comisiones? Para Luis Carlos Hernández, para Jorge Hernán Alarcón, para Carlos Gutiérrez y para Luis Trujillo. El testigo contó, mientras leía sus propios chats para corroborar sus denuncias, que tras dos reuniones con el alcalde Hernández, el 22 de abril y el 24 de junio de 2016, el negocio era un hecho. Ahí es donde él dice que ya lo dejan convencido y dice que pongan la calavera, que era el que hacía los pliegos. La calavera, según Trujillo, era Jorge Hernán Alarcón, contratado en julio de 2016 por la empresa de aseo de Bucaramanga para estructurar el proceso de las basuras. El alcalde Hernández, ante la junta directiva de la entidad, reconoció que él lo impuso en ese cargo. Luis Carlos Hernández, según su exsocio Trujillo, fue quien recomendó al estructurador para este negocio. Aquí habla Luis Carlos Hernández el 16 de noviembre del 2016. Yo no coloco ni un peso. Yo creo que mi trabajo fue el más complejo, que fue que se contratara al ingeniero Jorge. Yo puse a la gente a hablar directamente con mi papá, hice que contrataran al viejo. El pasado 10 de agosto, la fiscalía les imputó cargos al exgerente de la empresa de aseo, José Manuel Barrera, y al estructurador Jorge Alarcón, al constatar que su contratación estuvo plagada de delitos con el fin de asegurar el manejo del contrato de las basuras. Luis Andelfo Trujillo, quien también afronta líos judiciales por el presunto delito de lavado de activos, leyó otro chat clave. Aquí ya uno con foto de Luis Carlos Hernández, dice, ya mi papá habló hasta con Florín. Florín es el rumano, que es de los de Vitalogic. Ya eso es un hecho, toca ahora es esperar. Y aunque todo estaba aparentemente cuadrado para Vitalogic, el proceso tuvo múltiples inconvenientes. Primero por fallas del estructurador Jorge Alarcón, quien al final fue removido por la empresa de aseo. Y luego porque Vitalogic no acreditó la póliza necesaria para respaldar el contrato y el negocio se declaró de cierto. El alcalde Rodolfo Hernández, muy molesto, se quejó en mayo de 2017 con el entonces director jurídico de la empresa de aseo, César Fontecha. La llamada fue grabada por Fontecha. Yo no estoy defendiendo a nadie, sino que ustedes van a hacer abortar por esa maricada. Y se pierde el trabajo de 18 meses. No se pierde. Van a empezar ustedes los abogados a meterle huevonadas. Yo digo, acéntenle la hijueputa de esa garantía. Jefe, lo que pasa es lo siguiente, que es que la norma dice... No puede decir lo que sea, pero es que trae una garantía de un banco. Pero no es la que dice la ley. Eso no importa. ¿Cómo que no importa, doctor? Yo no puedo prevaricar. Fontecha también fue despedido por el alcalde por acusaciones de corrupción. Vitalogic demandó a la empresa de aseo por no haberle otorgado el millonario contrato y exigió una indemnización de 579 mil millones de pesos. Pero el pasado 21 de junio el Tribunal de Santander negó sus pretensiones. Hoy la Procuraduría está convencida de que Rodolfo Hernández quiso favorecer a su hijo Luis Carlos en el contrato de las basuras. La columna vertebral del proceso contra el alcalde Rodolfo Hernández son miles de chats que su hijo Luis Carlos Hernández se cruzó con su ex socio, Luis Andelfo Trujillo. Dichos mensajes revelan el poder que tenía en la alcaldía, cómo definía comisiones y que tenía información privilegiada sobre contratos públicos. Noticias Caracol revisó miles de estos mensajes comprometedores. Por ejemplo, este del 5 de abril de 2016 en el que hablan de un negocio de antenas. ¿Cómo le fue con Carlos Gutiérrez? Muy, pero muy bien. ¿Y su papá ya firmó lo de las antenas? Sí, señor, y dio autorización a Alex de hacer las revisiones a los pliegos para el nuevo contrato de vigilancia. Nos encerramos con él y Mauricio y Alex y vamos a hacer que se lo ganen ellos. Un mes después, el 4 de mayo de 2016, Luis Andelfo le propone otro negocio sobre luces LED, pero el hijo del alcalde le contesta que ese negocio ya se lo dieron a otra gente. Ya le envió al correo una vaina buena de cambiar la luz pública amarilla por la luz LED sin inversión del municipio. Ya lo asignaron. Nada que hacer con eso. ¡Ah, qué lástima! Eran unos chilenos. El 19 de julio de 2016 hablan de otro posible negocio relacionado con la empresa de acueducto de Bucaramanga, En Paz. Acabamos de salir de la reunión. Todo súper bien. Nos dieron cita el jueves a las 9 con Nuri, la directora del En Paz. Lo único que nos dijo fue que el inversionista fuera serio y legalidad de los fondos. Pues mi papá recomendó a un inversionista y que los mexicanos hagan la planta y la operen. Paralelo a estos negocios, Trujillo y Hernández seguían impulsando el contrato de las basuras. En un chat del 29 de julio de 2016 se afirma incluso que le dieron una plata al estructurador Jorge Alarcón al que le decían calavera. Luchito, me da entonces la autorización para darle al viejo los 15, ¿cierto? Sí, hágale. Hoy firmó el contrato. Él nos respalda el préstamo con un cheque o una letra. Pero no eran los únicos negocios. Durante meses promovieron la compra de la cartera del acueducto al Banco Elbetia para refinanciar la deuda a 20 años. Un proyecto muy rentable. El 28 de noviembre de 2016, Luis Carlos Hernández le pregunta a su socio que, de concretarse el negocio, ¿cuánto les tocaría a ellos? Y de que se haga con ellos, ¿qué hay ahí para nosotros? El 2% sobre lo que se preste. Ahora se necesitan 70 millones de dólares. Y el 12 de diciembre de ese mismo año, el propio hijo del alcalde solicita que la comisión quede por escrito. Que le especifiquen qué porcentaje es. Exija eso. Después se apropian del negocio y nos dejan mamando. No hay que creer en nada, sino en un documento autenticado. Obtuvimos las versiones de los salpicados ante la Procuraduría. El alcalde Rodolfo Hernández y su hijo explicaron sus actuaciones y aseguraron que no cometieron irregularidades. También consultamos a Julio César Ortiz, abogado del mandatario regional. Yo no tengo, ni he tenido, ni tendré ningún interés diferente a salvaguardar los recursos de la ciudad. En su versión ante la Procuraduría, el alcalde Rodolfo Hernández se defendió con las uñas. Aseguró que Bucaramanga lleva años en emergencia sanitaria porque el carrasco no da abasto para procesar las mil toneladas de basura. Que su propuesta era solucionar de una buena vez el problema, que no conocía al estructurador Jorge Alarcón y que los verdaderos delincuentes fueron sus antecesores. Advirtió que este es un montaje de sus enemigos políticos y sobre Luis Andelfo Trujillo, ex socio de su hijo en el negocio de las basuras, dijo. Para mí es un bandido mentiroso, falso, redomado, mentiroso. Yo he visto un sesgo contra mí y siento que la politiquería que está incrustada en todo el Estado y no le gusta que yo sea el alcalde. No les gusta. ¿Por qué? Porque no lo dejo robar, ni lo voy a dejar. No obstante, lamentó lo que hizo su hijo firmando contratos de comisiones que no podía recibir, pero lo exculpó asegurando que no sabía lo que hacía. Y a él le pareció fácil decir que sí. Le pareció fácil decir que sí. Sabiendo, sin saber lo grave que es eso en el servicio público. Y sin darse cuenta el compromiso que él me hacía lo que me podía pasar a mí. Por último, reivindicó su inocencia y el respaldo que tiene en redes sociales. Eso lo saben ustedes, lo sabe toda Colombia. Tengo 5 millones 80 mil seguidores. Por algo general. Escuchen, 5 millones 80 mil seguidores. Ni Uribe tiene eso. En esa misma línea declaró Luis Carlos Hernández, el hijo del alcalde. Ante la Procuraduría el pasado 29 de mayo, insistió en que nunca trató de favorecer a Vitalogic, que es falso que maneje los hilos de la contratación en la alcaldía y que fue un ingenuo al firmar el contrato de comisiones con Carlos Gutiérrez y Luis Andelfo Trujillo. Como un ingenuo, estúpido, loco, lo firmé. Sí. Soy tan ingenuo, tan bobo, tan estúpido, como lo quieran llamar, que no se me hizo malo haberlo firmado y haberse lo entregado. El error mío, y se lo dije a mi papá, le pedí disculpas, todo lo que usted quiera es haber firmado un contrato en donde el hijo del alcalde se ve mal. ¿Qué haga eso? Luis Carlos Hernández, de 41 años, y gerente de la firma fundada por su papá, añadió. Pero yo jamás incluí en que se hiciera o no se hiciera, yo no tengo poder para eso, pero qué más puedo decir, pedir perdón no sirve de nada, ya lo que hice, se lo hice y perjudiqué a mi papá, que no tiene nada que ver en eso, pero bueno, tengo que asumir las consecuencias y acá estoy. No obstante, los chats entregados a la justicia por su ex socio Luis Andelfo Trujillo revelan otras cosas. Noticias Caracol habló con Julio César Ortiz, abogado de Rodolfo Hernández. ¿Qué opinión tiene usted de esos documentos? Que ciertamente son delicados y que son de muy mal gusto y mala factura, pero no tienen, en nuestra opinión, ningún valor judicial ni disciplinario suficiente, que en todo caso no descartan la posibilidad de su manipulación. ¿Uno podría decir que el gran verdugo del alcalde es su hijo hoy? Quizá, sí, es posible que haya otros verdugos que estén al acecho y que yo estoy absolutamente seguro que existen, lo he denunciado también públicamente. Al margen de las explicaciones de los protagonistas de estos enredos, estos negocios relatados en los chats están bajo la lupa de la justicia. Desde el pasado 30 de mayo la Procuraduría le envió estos documentos comprometedores a la fiscalía. de la justicia. de la justicia. de la justicia.